¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Elmerrappengames. Me presento, mi nombre es Anthony y estoy al lado del motherfucking 5CRA. Yeah baby, 5 en el cantón, ya se la saben, otra video reacción, pónmela bro, ¿qué nos traes? Brother, el día de hoy venimos con otra video reacción y venimos una vez más con una sugerencia que nos dejaron en la cajita de comentarios los fans de aquí del canal, brother. Nos vamos a ir con Granra, Confusión Banda, Zev la D y no se cuenta el tema titulado Silencio en M. Pues antes de que le pongamos play, muchas gracias a toda la banda que se reporta acá mediante los comentarios y nos pone sus sugerencias para las canciones o para lo que a ellos les guste y a nosotros estoy seguro que también nos va a gustar, ¿no? Sí, la neta que sí, se les agradece un chingo mi gente, así que si tú quieres dejar tu comentario se te va a tomar en cuenta, créeme, yo soy aquí el que organiza todo el pedo en el estudio y también en las redes sociales, así que si nos quieres dejar una sugerencia voy a hacer lo más que se pueda por tratar de tomar en cuenta tu sugerencia y que se venga una video reacción chida, ¿no bro? Sí. Como todas las que hemos estado haciendo, ¿no? Últimamente, la neta, casi todos los tracks que o las... Se les agradece un chingo porque hemos platicado con el carnal de ideas en cómo podemos hacerle para buscar canciones interesantes que les vayan a gustar a ustedes. Y en esos planes estaba tomar sugerencias de la gente y hasta ahorita, brother, no nos han fallado, nos han dejado un chingo de sugerencias, así que las voy a empezar a escribir en mi pinche librito o algo así para pasar por todas, brother. Así que, mi gente, nos vamos con esta video reacción de Silencio en M y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan, déjenos un like, así que, brother, antes de empezar, ¿en dónde te pueden seguir? Instagram y Facebook, Ornal Morán, ya se las saben. Y en todas las redes sociales del canal ElmerRNG, en todas las redes sociales, brother. Venga, vámonos. ¿Quieres ganar el conteo, no? ¿Qué pedo? En tres, dos, uno, venga. Se escucha, se escucha una melodía acá machín, ¿no? Qué pedo. Qué pedo. A ver, bro. Se habla, el profe, el profe empieza. Yo. Bro, si puedes fluir en esta pinche, vas, eres un puto dios, bro. Eres un genio, güey. No mames, está bien puta complicada la verga. Yo, todo es poesía en esta vida, pero lamentablemente hay gente que no rima. Si mueres de la mano con alguien se agradecida. El amor es una canción, porque pronto termina. Oh. Sí, 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 es verdad, que solo creo en un sí. El que viene después de un largo. Algunos sueños con llegar a viejo de un Ferrari rojo. Y yo sueño con llegar a donde nos llegan los ojos. Oh, 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 oh. Nuestro bolígrafo gigante, como el de Saiyan Supa. No voy a bajar mis letras pa' que mis números suban. Oh, no. Solo hay cruces y no son de sumas cosas que no tienen sentido. De vez en cuando aceptamos la injusticia del mundo pa' criticarlo. A veces no hay sentido ni en las cosas que hablo. Tanto así que llamo a él, no se cuenta para contarlo. Si a veces bebo alcohol, no es por adicto al litro. Es por vaciar botellas para meter barquitos. En otras palabras, busco lo que necesito. Viajar al infinito por imposibles escritos. Es egolatría solo es así. Tienes que creerte en Dios cuando nadie crea en ti. Aquí te crees, doctor. De todo lo que escribí, ya no creo ni en sí ni en la. Ahora solo creo en mí. Y si las nuevas generaciones pierden memoria, no somos canciones de verdad. Somos libros de historia y no podrán quemarlos como han hecho hasta ahora. Podrán prender fuego al papel, no las ondas sonoras. Y ahora que lo pienso, el éxito me sobra. No aguanto billetes, cuento cuántos cuellos salve de la soga. Oh, música sanadora. Crearla o escucharla es dejar que salga el alien del tórax. Hacer canciones o pintar la pared. Y es que si eres escritor, cualquier cosa es papel. No, no me darán un novel, lo sé. Hay mucha basura musical que hay que recoger. Por eso somos perros viejos y enterramos huesos en tu zona. Sabemos distinguir bien entre perra y loba. No hay canciones como estas en tu moda. Tu trapero favorito era mi fan. Con eso basta y sobra. La música de hoy es un McDonald's. Cajitas felices para los niños de ahora. Las reglas ortográficas son joda. No es igual decir comida para África. Que África coma. Decidiendo poco, entregando mucho. Para un par de noches, un par de minutos. Somos la Biblia para el año 3000. El mundo se cae a pedazos, yo lo voy a escribir. ¿Por qué? Ya comes. ¿Qué pedo con este güey? A hora que el viento sopla fuerte en tu favor. No hay fuerza que darle. No mames, están volando la barda, papá. En silencio, cantando estoy mejor. ¿Qué melodía? ¿Qué pinche tonito? ¿Se escucha? Está de queyotas, brother. No mames. Esta guitarra me molesta, con una cuerda basta. Solo requiere de mí, las otras cinco solo restan. Cinco cuerdas, solo un cuello. Que un teclado bello haga la camita pa' verse así. Cambio de sueño. Suena como la etapa de agua del Donkey Kong. Somos simios bajo presión, aguantando la respiración. Tengo el viento a mi favor, pero extraño los bronces. A favor suena uno y rapeo más a gusto entonces. Estaba en silencio, luego una letra se pegó a otra, luego a otra. Y hacía hasta plagar galaxias remotas. Si me hice rapero fue pa' ofrecer mi cora. O casi me hice cerrajero fue pa' abrir cajas de Pandora. Rodas, esto dejó de ser un hobby. Es el oficio en el que puedo decir, homie, al amor yo lo vi. En la mirada de Domínguez y en sus patitas con suero. Antes de irse me ahuyó un gracias y un te quiero. Esto ahora es mi trabajo y es mi vida. Desde antes mi carrera habla por mí. Es mi representante de las cinco cuerdas que quedan. Hago que escojas la que se levanta más temprano, la más loca o la más floja. Lo que quieres oír versus lo que se me antoja. Se me antoja un ceviche y va a escribir torta de miloja. Disfruta el postre sin estrés. No domestiques a tu alma, deja que silbe y sea silvestre. De manos vacías estoy contra cuatro cuerdas. La poesía a veces nos saca la mierda y nos recuerda que al final del día. Sangrando reímos de nuestras cursilerías. Las rapeamos en vivo. Valgo mi peso en oro, boleta o factura. En todas ganas, interés, un disco es una aventura. Muleta o fractura, amor o dulzura. Te invito a jugar cada ser humano un mundo. Entonces siempre hay lugar. No se cuenta si cuesta, cuesta arriba, el viento arriba, bajo mi rima, la pretensión es tensión que fue, esa extensión del rap y de la fe que en el depósito. Toda mi vida, mi silencio, es tanto el tiempo que rapeé. ¡Guau! 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 Pero pasó el tiempo y no sucedió nada. Ese experimento me enseñó que algunos fallan. Le robo el silencio a la noche callada. Y lo guardé adentro de una caja cerrada. Pero pasó el tiempo y no sucedió nada. Afuera, por supuesto, el ruido continúa. ¡Guau! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No mames, brother! Estos me dicen volar una puta barda, papá, ¿eh? Ese es el saxo Que tema, que tema cabrón Que temazo, se volaron la barda Como siempre, muy buena Muchísimas gracias por esa recomendación Muy, muy buena recomendación La verdad, muchas gracias Oye, güey, que rosa, la neta No la había escuchado, cabrón Y se me hizo Llena de un chingo de contenido Brother, estos vatos son Pinches dueños de la coherencia, ¿no, brother? De que no necesitan Hacer tonitos, hacer Hacer mucho Para darte una, no sé Una lección de vida en una barra, papá Ellos cada que escriben hacen bailar a su pluma De la manera más elegante, cabrón La neta sí, ¿eh? La neta sí Sí, güey, qué buena Güey, qué buenas letras se avientan Esos cabrones, la neta Chingotísimo Mi respeto Son todos unos Lo hacen como los profesionales Porque son profesionales Y aparte de que son los masters Sí, son los masters Son los masters Perdón, güey, se me trabó la lengua Son los martes Son los martes también, ¿eh? Aunque sea jueves A la verga Mi gente, muchísimas gracias A la bandita que nos Apoya en los Videitos que hacemos aquí En el canal A las videoreacciones Muchísimas gracias, mi gente A esta recomendación A esa personita Muchísimas gracias Gracias por dejar tu comentario Se te agradece de corazón Deja y busco, brother La nota Para dar Para dar Su triqui La verdad No sé si Si se alcanza a ver Pero Ahí está Ahí está Ahí está Y así Como les decíamos Banda, la neta Háganos llegar Háganos llegar Sus sugerencias O por lo menos La rola que más les guste Y Vamos a tratar De hacer contenido Con ella Va, pues Nos estamos viendo Esto fue Otra Otra videoreacción Más en el canal Así que Nos vemos para la próxima Mi gente Síganos en todas Las redes sociales Como el Me rapen games Y para no alargar Más el videito Brother ¿A dónde te siguen? Instagram y Facebook O Renan Morán Vámonos mi gente Hasta luego Bye bye See ya Bye bye